Los mitos griegos por Friedrich George Junger 24 Dioses Dioniso La preocupación del hombre, su esfuerzo y sus cálculos se encuentran dentro del tiempo. En su miedo y su temor el tiempo le acosa, en la carencia y en la penuria. Está ligado al tiempo de su existencia y no logra desembarazarse de él. No le ayuda en absoluto medir ese tiempo exterior único, infinito e infinitamente divisible, con precisión cada vez mayor, pues será dependiente de estas mediciones, tan dependiente que su propio tipo interior vendrá medido con precisión y exactitud por el exterior. No tener tiempo es la forma más miserable de pobreza y también la más implacable, tanto si descansa sobre una presión externa como si surge de una necesidad interna y sentida. Pan no se encuentra sujeto a ningún cálculo de tiempo, a ninguna partición del tiempo. De todos los dioses es el más ocioso, es el cazador y caminante arcádico y Arcadia es el origen, su naturaleza virgen y ociosa, poblada de paisajes nínficos. Pan y el territorio de Pan se corresponden fielmente y el dos siempre está en el lugar adecuado para él. Vive en un espacio en el que nuestra conciencia del tiempo no tiene validez. La carencia, la preocupación y la penuria no le afectan. No conoce esas formas de las malas épocas que nos atemorizan y, puesto que es uno con el origen, no entra en nuestra secuencia, en nuestra medición del tiempo. Este origen es, con respecto al espacio, la naturaleza salvaje. De ahí que al hombre que tiene acceso a la naturaleza salvaje le resulte fácil acceder al Dios. Donde esta relación se haya extinguida en el hombre, el Dios ya no se muestra. Un hombre sin ociosidad no puede aportar experiencia alguna del Dios. Pan evita amplias zonas de la vida humana, las ciudades y el mundo del trabajo del hombre. Es insociable y ama la soledad. Luminosos, dorados e inalterados son sus días porque ni empiezan ni acaban. La ociosidad de Dioniso es diferente, como diferente es su relación con el tiempo, que por medio de él llega a nuestra conciencia de modo que nos liberamos del tiempo. En Pan, lo apolíneo y lo dionisiaco todavía están unidos. Por ello es el maestro de Apolo y el padre adoptivo de Dioniso, por cuya fiesta se siente irresistiblemente atraído. Pero cuando los grandes señores del séquito se encuentran y reúnen, también se vuelven a separar y distinguir unos de otros. Solo se cruzan en la procesión de la fiesta dionisiaca. El lugar de su encuentro es el origen, el espacio que se encuentran en la naturaleza salvaje, los territorios yermos, la zona del bosque, la tierra rocosa. El acechante y vigilante Pan, que escucha desde lejos el alboroto de las ménades, se dirige hacia la comitiva, se mezcla en ella y la acompaña. Saborea el poder de la fiesta, después la abandona y se retira sus cotos intransitables. El carácter festivo de Dioniso le impresiona, pero su reino no es el del dios del vino, al que no sigue hasta la ciudad, y así como se juntan en un origen común, también acotan sus ámbitos de poder. El reino de Pan es anterior a todo tiempo, pero Dioniso representa la inversión, el cambio del tiempo. Por esta razón es el que altera y saca al hombre de su lugar, poniéndolo del revés y desquiciándolo, anulándolo y haciéndolo pedazos. Es un alterador porque se hace notar de forma súbita, repentina, sorprendiendo, transformando al hombre con un solo golpe de su enorme fuerza, quebrando la resistencia que se le opone. Esta resistencia se basa en la temporalidad de la vida humana, en su armazón temporal que obra por medio de leyes, reglas y hábitos fijos, por luz y la costumbre, por el ritmo del día y del año. Todo esto, esta vida ordenada por las mediciones del tiempo, consolidada y tranquila, topa de súbito con la resistencia del Dios, que se revela contra ella enfurecido desde las profundidades insondables del delirio y el desvarío, y rumpe en la paz profunda de la vida. ¿Quién no alabaría a las hijas piadosas de Minias, a las buenas esposas y madres que cuidaban de la casa y de los niños, y tejían hilos plateados en sus telares? Creaban y se afanaban en la tranquilidad, en la casa acomodada, de telas profusas y fragantes, tan amada por Hestia. Pero, ¿qué les sucedió por no seguir la llamada del Dios? Las parras y la hiedra cubrieron sus telares, y del derecho goteó el vino y la leche. El delirio se apoderó de ellas, y se echaron a suertes a sus propios hijos, descuartizándolos al de Leucipe y devorándolo. La paz de la casa se trastocó y se transformó en sangriento delirio. ¿Qué es el telar? ¿Qué es la tejedora? ¿Qué es el tejer? ¿Y qué es lo que incita al Dios furibundo en contra de ellas? ¿Acaso las tres hijas de Minias no recuerdan a las moiras, a la hilandera Cloto, la medidora Láquesis y la cortadora Átropo? ¿En la imagen del telar no están comprendidas las mediciones del tiempo al que Dios no reconoce, que anula con su ser? De repente, lanza el fuego del delirio sobre las madres que tejen, crean y atienden sus telares, que se levantan precipitadamente y empiezan a delirar. Cuando llega el alterador, cuando empieza la inversión, lo que éste hace es despedazar el tejido del tiempo y entonces quedan sin efecto su orden y su sentido basado en este tiempo. Ya son sólo espectros que se deshacen en el aire como un humo que pasa. Entonces, el ser ordenado en el tiempo, tejido con los silos del tiempo, se torna vacío y hueco y da comienzo a la fiesta de Dioniso, transmutador del tiempo. Ese bello orden de la vida del hombre, que también agrada a los dioses del Olimpo, que lo custodian y lo cuidan con benevolencia divina, no significa nada para Dioniso. Él irrumpe destructor en el orden de la casa que se encuentra bajo la protección de Hestia, impele a las buenas esposas a salir de sus aposentos y las provoca hasta que matan a sus propios hijos. Leucipe descuartiza a su hijo Ípazo. Penteo es despachado por su propia madre. Perece como si precisamente aquello que une más profunde al hombre con el futuro, lo que la madre ha criado y alimentado afectuosamente con su leche y su sangre, esté destinado al ocaso. El Dios no respeta el parentesco de sangre, ni el matrimonio y la familia, puesto que la ira menádica penetra en todas aquellas relaciones que no las secundan, deshaciéndolas y despedazándolas. Para el hombre dionisíaco no existen ni el pasado ni el futuro. Ante la embestida del Dios, toda la construcción que han erigido los hombres tiembla y la propia polis antigua parece tambalearse y estar próxima a hundirse. Tiende a su ruina como la casa de Cadmo. Los palacios se precipitan y una columna de fuego se eleva de la tumba de Semele. Aquí se produce uno de los grandes momentos de cambio. Al igual que en la caída de los titanes, también en la caída de Prometeo todo se haya revuelto y el estermecimiento sigue resonando y retemblando. Con la aparición del Dios que sale de las profundidades primigenias, se hace patente la fragilidad de todo orden en el que los hombres creen poder mantenerse. La construcción artificial y artificiosa de la que dependen, en la que creen sentirse seguros y protegidos contra lo elemental, posee solo una solidez aparente y cuanto más se la impermeabiliza y cierra, cuanto más el hombre se instala en ella, tanto más amenazado está. Todos los dispositivos de protección que aseguran el orden encierran algo pernicioso. Así como las escolleras y los diques aumentan la acumulación y la presión del agua, y toda costumbre pretende evitar aquello sino que finalmente no puede existir y cuya eliminación acabaría con ella misma, hacia la vida asegurada, así la vida asegurada que intenta hacerse estanca frente al origen, es presa de él, es arrastrada hacia abajo y hacia él, al sueño y a la noche, a la ebriedad y a la muerte. Para la conciencia despierta, ordenadora, la embestida del Dios se presenta como un proceso en el caos, un movimiento caótico que rompe con toda medida racional. Quedan revocados aquellos límites y medidas que consagra la espiritualidad de Apolo y se hace patente que requieren esta revocación si no desean convertirse en envoltorios vacíos y huecos, como las crisálidas de las que salió la mariposa de la vida. De ahí que la contraposición que parece darse entre lo dionisíaco y lo apolíneo se convierta en una unión que se hace visible en el lugar de culto compartido. Ambos dioses son hijos del mismo padre y Apolo no puede existir sin Dioniso, como tampoco Dioniso sin Apolo. Todo orden en la vida humana es cuestionable. Lo que ha sido creado es susceptible de irse a pique y ser presa de la destrucción oculta en él, igual que la ruina está en toda obra de construcción. Cuanto más sujeta al tiempo está la vida, tanto más cuestionable se torna, ya que resalta con más nitidez su condición transitoria y caduca. Ahora bien, en Dioniso no hay nada cuestionable, perecedero ni caduco. Es el tiempo el que conduce al hombre como sobre una rueda hacia la muerte, hacia el final ineluctable de toda criatura que se hunde en el Hades. Dioniso exime al hombre del tiempo. Su fiesta lo libera del tiempo. La muerte no tiene poder sobre el Dios. La naturaleza de su fiesta consiste en que se suprimen los límites con el Hades, que el oscuro reino de los muertos que está aparte desaparece y queda incluido en ella, que los vivos y los muertos se funden en la fiesta. El hombre no puede vivir sin fiesta. Sin fiesta decae. La necesita como necesita la comida, la bebida y el aire que respira. Por su carácter, la fiesta es la eliminación de las mediciones por las que el tiempo ejerce su poder sobre los hombres. A ella le pertenece la exuberancia que se derrocha. Ahora bien, la abundancia no se genera, como piensan muchos, por actos continuados de ahorro y prevención. Se da solo ahí donde se anulan, en esencia, el ahorro y la preocupación. El que ahorra y se preocupa no podría asistir a una fiesta si no poseyera la fuerza para anular esa condición suya si no se hiciese festivo de acuerdo con su ser. No es la previsión la que le conduce a la ebriedad que le sobreviene durante la fiesta. La sobreabundancia no procede de los medios con los que habitualmente se celebran las fiestas, de aquellos medios que el hombre ha ido acumulando a lo largo del tiempo a partir de los excedentes que reúne con cuidado y cálculo, como defensas contra la penuria que le amenaza por todas partes en razón de su condición temporal. Sin el hombre festivo estos medios están muertos. El avaro que se muere de hambre y crea un desierto a su alrededor no sabe nada de la fiesta porque en él todas las medidas del tiempo se han congelado. ¿Cómo podría, por mucho que se esforzara, conseguir la sobreabundancia contra lo que se revela todo su ser? ¿Cómo podría acceder a una fiesta aquel que no renuncia a su memoria por la que se mide el tiempo que no quiebra el orden de sus sucesiones? El olvido forma parte de la fiesta, pero no como un acto de la voluntad por el cual el hombre se sobrepone a la conciencia que lo atormenta. Es la compañía de la veridad que se fusiona con la inversión la que anula el tiempo en la conciencia. La veridad es la correspondencia de la exuberancia que se instaura en el momento en que el hombre se deshace del tiempo y se olvida de sí mismo. Pero la fiesta evidencia todavía algo más. La vida y la muerte están tan íntimamente ligadas que no se puede concebir la una sin la otra. La muerte solo se acredita frente a la vida y no existe fuera de la vida. No puede concebirse por sí misma sin conexión alguna con la vida. Así como no puede haber vida sin muerte, sin muerte no hay vida. Ambas son uno y aquel abismo profundo e inconmensurable con que la imaginación la separa es mera ilusión, una apariencia inconsistente que también desaparece ante la mirada carente de temor. Es el tiempo el que provoca la separación y el temor a la muerte que devasta la conciencia procede de una concepción del poder separador del tiempo de los límites por los que se haya separado el reino de los muertos. Este reino exterior de los muertos está también en nosotros y el tiempo mismo presupone el Hades que lo anula. Dios abre las puertas del Hades de un empujón abre de par en par las puertas del reino de los muertos. El lugar en el que esto sucede es el lugar de la fiesta dionisíaca. Eso es lo que dicen las palabras aparentemente oscuras de Heráclito. Esta procesión, esta ocasión del falo dicen serían desvergonzadas si no estuviesen dedicadas a Dioniso porque el Hades y Dioniso por el que alborotan y a quienes celebran son una sola cosa. Añade toda fiesta de la vida es al mismo tiempo una fiesta de los muertos y de la muerte. Sin anulación del tiempo el hombre no se hace festivo y no anula el tiempo si no elimina las fronteras del reino de los muertos. De ahí procede la exuberancia que fluye a él de ahí la ebriedad. En las fiestas se percibe la proximidad de los muertos y en la corona en la fiesta de todas las fiestas en la gran fiesta de Dioniso están completamente unidos con los vivos y aportan su contribución a la fiesta. Dioniso es un dios exuberante la riqueza que aporta y de la pida brota de la apertura del Hades se genera por la anulación de las limitaciones a las que está sujeta la vida que es pobre porque es temporal. De ahí que se erró en la opinión de que esta fiesta surgió a partir del miedo a la muerte. El hombre no puede ser festivo a partir del miedo. En relación con la muerte nada está menos atenazado por el temor que la ménade que participa en la fiesta. Nada más alejado de ella que el impulso de autoconservación que convierte al hombre en precavido mezquino y ahorrador. Aquí no se perdona nada y el ojo es ciego al peligro que teme el hombre prosaico el cuerpo no siente el dolor. Y el miedo a la muerte sólo puede sentirlo el individuo que es consciente de su aislamiento y su separación pero no el que ha sido acogido en la comunidad de la fiesta dionisíaca puesto que en ella ya no hay individuos. Hades y Dioniso son uno y el mismo. ¿Cómo podría surgir el miedo entre ellos? Esa certeza y la ebriedad son de nuevo una misma cosa. Siendo así la veneración del Dioniso infernal es parte indispensable de todo culto dionisiaco. En el tercer día de la fiesta de las Antesterias el día de las ollas se rendía culto a Hermes conductor de los muertos consagrándole ollas con legumbres cocidas. Se celebraba el renacimiento y el enlace de Perséfone con Dioniso y se llevaba a cabo su matrimonio con esposa del arconte Basileus reinante. Dioniso como señor del Hades está en relación con Hermes el conductor de los muertos. Hermes ya parece como guardián de su temprana juventud. Es Hermes quien conduce al muchacho hacia las ninfas de Nicea que lo crían en una cueva. Hermes y Sileno considerado hijo de Hermes son sus mentores. También es Hermes quien convierte en aves nocturnas a las hermanas Leucipe al Citoe y al Cipe que habían descuartizado a Hipaso. Así como el vuelo espectral de Hermes va desde la tenebrosidad de la noche hacia la luz de la oscuridad hacia la claridad y luego regresa así la procesión de Dioniso va desde el reino de los muertos al mundo del sol y desde la luz regresa al Hades. Dioniso que da un viraje al tiempo es el dios mutante que transforma a los hombres. Todos los dioses se sirven de las transformaciones sobre todo ahí donde se aparece al hombre que soporta con dificultad mirarlos directamente. Todos ellos poseen además el poder de transformar al hombre pero la capacidad de Dioniso de transformarse y mutar forma parte de su ser. Es el dios del devenir y su placer por las transformaciones es el devenir que fluye y por el cual se comunica. En su juventud muestra un parentesco con Pan su relación con las ninfas su vida en las cuevas su satisfacción por el ruido y algunas cosas más lo acercan a Pan. Cuando Zeus lo transforma en macho cabrío adopta enteramente la figura fálica del Pan transformado. En sus formas hay algo incierto y fluctuante. Incluso su sexo es incierto y tan poco evidente que se pudo tomar la decisión de educarlo como una muchacha. Esta fluctuación de la figura es algo propio del dios que aparece como en devenir. Al separarse de la naturaleza pánica y hacerse independiente se muestra en su máxima belleza juvenil que tiene algo tierno, suave y femenino. Una belleza sobre la que se ha derramado un hálito de ebriedad, entusiasmo y delirio. En él se hace patente el delirio. El acontecimiento que hace visible su condición es el delirio en el que le ha asumido Hera y su errar por países extraños y lejanos a los que le empuja este mismo delirio. Zeus que da a conocer su amor de padre hacia el hijo bajo la forma de la participación le envía un tigre. En la paradoja de su cambio ahora madura a través de su locura. A partir de ese momento va errando en compañía de su comitiva y séquito rodeado de mujeres enloquecidas de las hordas y los coros de vacantes ménades tíades clodones y mimalones que la acompañan haciendo ruido danzando cantando y tocando flautas tambores y platillos además del tropel de selene y los sátiros y de los animales que se unen al séquito o tiran del carruaje del dios leones tigres y linces que también son los animales del pan envuelto en pie del lince el sátiro la ménade la fiera conforman el séquito del dios con ellos cruza los países extendiendo su poderío introduciendo el cultivo de la vid difundiendo la ciencia de los frutos fundando ciudades e impartiendo leyes unas leyes que guardan relación con el desarrollo de su culto con sus fiestas y celebraciones Dioniso ama las transformaciones zoomorfas se muestra ante todo como león o toro en estos animales se evidencian los dos lados de su ser que siempre tiene algo de noble que siempre tiene algo de doble de inversión de rostros el león al que en el séquito dionisíaco corresponden el tigre la pantera y el lince y el toro representado por el asno y el macho cabrío son figuras de una fuerza y un salvajismo indómitos en el león se une en la fuerza destructora la flexibilidad y la avidez impetuosa de sangre es el cazador y el devorador y en un sentido más específico el antropófago por su fuerza se le compara con los reyes y el sol pues del mismo modo que este es el señor de los planetas él es el señor de los animales la fuerza del toro se manifiesta en la cerviz y en el lomo en la testa inclinada hacia el suelo en los cuernos que escarban en la tierra en él se hace visible la fuerza del sexo en el cuerpo y en el impulso ciego cegador que estalla en locura y destrucción es el animal de la tierra un animal tónico y cuando se encarna en el dioniso muestra su máximo poderío puesto que en esta última figura sucumbe a los titanes que lo rodean en gran número y que lo despedazan en la figura del toro Zeus es en cierto modo dionisiaco en él se haya prefigurado el hijo dioniso así como Ariadna recuerdan algunas cosas a Europa otro animal que a una lo doble lo contradictorio es la serpiente la serpiente apolínea el animal del sol y de la luz se diferencia de la serpiente dionisiaca que es conducida en una caja en ocasión de la fiesta tritérica de invierno es el animal terrestre que surge del medio húmedo la serpiente animal sagrado de dioniso es el animal de la reversión y del regreso que se enrolla en forma circular y anular la figura cambiante de dioniso se repite en el fruto de la vid en el zumo de uva que a partir de su dulzura va madurando burbujeando fermentando efervescente como una turbulencia a través de diferentes etapas hasta convertirse en la fuerte y noble vino en el fuerte y noble vino en él se aunan el fuego solar luminoso y el subterráneo fuego oscuro y de esta unión procede su nobleza su fuerza en el vino se encuentran el león y el toro dioniso y los poetas cantan al vino llamándolo león o toro y con estos animales lo comparan su relación con el dios ya se hace patente en el proceso de pisar y triturar la uva en la decantación en el sufrimiento el que se somete a la cepa antes de que empiece a henchirse a madurar y a despedir aroma en el vino se hace patente en el efecto que tiene la bebida madurada dulce y poderosa cuyo poder de quitar las penas de envergar y de trastocar corresponde al dios a quien no le gusta el vino tampoco le gusta dioniso en su fuego en su fragancia espirituosa se comunica el propio dios prolífico anima y alegra induce al canto al baile y al placer procura que los miembros sean ágiles y libres al mismo tiempo muestra su fuerza profunda y violenta dioniso con cabeza de toro entra en el círculo de los bebedores de los amantes de las serpientes en el círculo de aquellos cuyas venas están inundadas de un fuego oscuro salvaje y desgrador el bebedor recorre todos los estadios del olvido todas las transformaciones se libera de su temporalidad de su memoria y la preocupación la pena y el dolor acaban en nada el dios le acompaña desde la dulce y fogosa vivacidad del principio hasta el sueño mortal de la pérdida de la conciencia en la obra el cíclope de Eurípides Sileno ensalza el vino como despertador de la vida diluyente del sufrimiento un estimulante para bailar que invita a los sexos al amor y al placer a los sobrios que no gozan con la vid los tacha de locos mientras que él expresa su deseo de precipitarse como desde un acantilado en el dulce y feliz dormitar de la embriaguez en esta comparación la veredad es como un mar en el que todas las aguas pierden su forma su contenido se relaciona a Dionisio con el elemento del que emerge y en el que se sumerge y desaparece el dios se asemeja al agua que se mueve y cambia sin cesar el manantial el arroyo el río cambian nadie puede cruzar el mismo río dos veces y así como el río Dionisio se halla en un movimiento sin fin que comprende el cambio y la transformación asemeja al mar en el que todos los ríos y corrientes se fusionan y se hacen uno es el dios del mar que derrama abriedad la embriaguez que dispensa se parece al mar según palabras de Sileno en el cíclope la figura de Sileno ha sido llevada totalmente hacia lo cómico es un anciano gordo y calvo con un oro de vino que siempre está ebrio y mantiene una jovialidad subida de tono pero también este maestro y acompañante inseparable de Dioniso señor de los silenos de los sátiros y satiriscos y conductor de todos los servidores del dios que muestran los atributos de este la flauta el tirso la parra la copa de licor este anciano ebrio posee una doble naturaleza las máscaras y las imágenes lo muestran ora común paposileno extremadamente peludo y animalesco ora como un sátiro imberbe y juvenil ora calvo y con el rostro aplastado ora con el rostro más chato y con crespos cabellos sus riesgos cómicos consisten en que su jarra tiene una asa completamente gastada la corona le cuelga torcida de la frente a duras penas se mantiene en pie y solo aparece en posición yacente durmiente dambaleante o cabalgando sobre un asno y parcialmente apoyado en unos sátiros y llevado por ellos aún a su propensión al descanso típica de su edad con el deseo de bailar y cantar pero en su imponente corpulencia excesiva y aparentemente frágil vive el espíritu de supremo presagio y él que desconoce todo esfuerzo y preocupación todo deseo de posesión y de bienes penetra con su mirada la oscuridad del tiempo es hijo de Hermes conductor de los muertos y es el anciano dionisíaco y profeta que como la edad senil anacreóntica ama el vino y las rosas si durante la embriaguez se le ata con coronas de flores se le puede obligar a profetizar así es capturado y encerrado en los jardines de rosas del rey Midas donde pronuncia esa oscura sentencia acerca de la vida de los hombres más tarde se hablará del sentido de estas historias el dios que cambia y se transforma no adapta a solo apariencias o morfas sino que también se muestra caminando entre la multitud festiva cubierto por un ropaje bajo el que cabe sospechar su presencia aunque su ser esté ahí envuelto de un modo irreconocible llega disfrazado como un dios con máscara como el enmascarado Dioniso por todas partes se encuentran sus máscaras que a menudo son de tamaño colosal y constituyen una especie de envoltura de su ser en la que se introduce y de la que sale es el dios de las metamorfosis suyos son los cambios los disfraces las mascaradas y también les son propias la apariencia cegadora la ilusión óptica y el desconocimiento como la capciosa maya de los dioses indios se dice que el dios estuvo en la india que regresó de la india el dios con máscara da a conocer como la máscara misma una duplicidad la máscara oculta y revela es encubrimiento una forma rígida e inerte que sólo deja pasar la luz y el aire a través de las rendijas de los ojos de la cavidad de la boca la máscara retiene el instante de la vida petrificada el instante de la vida que se ha detenido inamovible y que detenida con violencia se desfigura de un modo fantástico y demoníaco en sus rasgos puede haber miedo asombro sorpresa pero siempre una extrañeza de la que emana un estremecimiento capaz de conmover al hombre en lo más profundo la máscara es un rostro y ha sido formada para el rostro pero no es una imagen no es una copia que pretende la semejanza individual pues el hombre con máscara no se reproduce a sí mismo ni a otra persona sino al dios el vaciado de un rostro vivo o muerte o muerto aunque se llame máscara no es tal sino que es una copia y por lo tanto tampoco se utiliza como máscara la máscara disfraza y oculta la individualidad de su portador hace irreconocible a todo aquel que se oculta tras ella este disfraz no tiene finalidad en sí mismo pues no pretende hacer irreconocible una individualidad no busca esconder los rasgos característicos del rostro tras una careta la máscara revela y está destinada a ser visible y patente algo pero no al hombre empírico sino al rostro de los dioses tónicos a los que imita el portador de la máscara las máscaras no surgieron con motivo de una broma ni una mistificación para reconocer sus orígenes debemos prescindir de los rasgos cómicos que se han adherido a ellas porque las máscaras encubridoras no están al servicio de la diversión sino de la imitación reveladora del dios la máscara y el falo que se pasean las procesiones celebradas en honor a Dioniso guardan una relación la máscara evidencia la vitalidad fálica estas procesiones marcan el inicio de la naturaleza bufonesca que se ha propagado por todas partes y que no niega su origen dionisiaco bajo la máscara de su bufunada el bufón es hombre dionisiaco es el señor del mundo invertido al igual que Dioniso desde las dionisiadas pasando por las Saturnalias romanas y el festum stultorum o el festum fatorum la verdadera fiesta de los bufones de la edad media llega hasta el presente la esencia bujonesca puesto que es un dios que se transforma y que transforma a los hombres Dioniso también es un gran mago no lo es en el sentido ordinario que se atribuye a la magia no es uno de esos magos que practican la prestidigitación ni tampoco un mago que por medio de conjuros y fórmulas de un poder mental adquirido domine y violente la naturaleza no son estas las operaciones que lleva a cabo invierte y transforma al hombre desde dentro no solo aparece con las figuras más diversas también se sustrae a los intentos de asilo y a quien lo pretenda lo aturde por medio de bufonadas engaños y coloridas ilusiones asimismo con un engaño logra arrastrar a Penteo que se le resiste fuera del palacio y hacia la muerte cuando navega hacia Anaxos en el barco de los piratas tirreños que pretende venderle como esclavo se transforma en un león convierte el mástil y los remos en serpientes recubre la nave de hiedra y la llena de un ruido de flautas ensordecedor hasta que los navegantes acometidos por la locura se precipitan al mar y son transformados en delfines con él todo pierde su forma original en virtud de un encantamiento y se convierte en otra forma el poder de encantamiento del dios reside en que él es el otro al hombre que no sabe nada de él lo encierra en figuras ilusorias y en alucinaciones se apodera de su imaginación de forma que ésta confunde las cosas Dioniso que navega en el mar es un encantador tal y como está representado en el vaso de exequias ingrávido ligero se desliza con su barco por el mar exuberante una vid brota hacia lo alto desde el barco de madera que lleva al dios lo envuelve el silencio del elemento y ni una brisa mueve las aguas que dichoso surca con su barco en el acontecimiento hay algo de fabuloso con su barco y su carro se desplazan por un mundo de ebridad encantada con la magia Ariadna que en su cabeza luce la corona del mar y las estrellas Dioniso crece y mengua se hincha y madura hasta que empieza a resplandecer y a irradiar cuando se aproxima las cosas brillan un resplandor la recorre el aire tiembla seguidamente va perdiendo de nuevo fuerza y se va alejando por último desaparece y es preciso llamarlo abate a los titanes y es desgarrado por ellos muere y renace se encuentra en perpetuo devenir engendrando fecundando interviniendo en el crecimiento en la flor y el fruto en el constante movimiento sin fin del tiempo que es divisible y mensurable se sustrae al hombre aparece con el cambio de época en el que se anulan las fronteras con respecto al reino de los muertos no siempre está ahí presente sino que recorre los campos como la primavera eso lo diferencia de Apolo que es omnipresente y pura presencia un dios de la existencia al que no le importa ni el placer ni el esfuerzo del devenir Apolo no tiene un séquito y su figura no admite anexos ni añadidos es el más plástico de los dioses la figura de Dioniso no evidencia esta solidez plástica no admite que el cincel la resalte de la piedra redondeándola al menos no en las imágenes del vaco indio en las que se lo representa con barba en actitud de dignidad y sabiduría con abundante cabello y ricamente ataviado ni en las representaciones del dios juvenil en las que aparece ensoñador suave delicado y en la afloración del cuerpo el solitario no es un servidor de Dioniso no puede serlo Dioniso es un dios que une Hércules es como un príncipe vaco un espíritu comunitario así lo define Aldering en una versión tardía del himno el único y es una definición acertada Heracles es la imagen primordial del príncipe en su fortaleza viril es el Zeus de los semidiosos que reproduce al padre con inconfundible semejanza Dioniso sin embargo es espíritu comunitario no adviene para establecer el límite y la medida de cada uno anula la individualidad y la conciencia por medio de la cual ésta existe no llega solo sino con su horda y su séquito y no se dirige al individuo sino a los pueblos no extiende su soberanía a través del rodeo de los sabios cuya sabiduría reside en el discernimiento no se dirige al entendimiento y a la razón para que lo reconozcan como señor no llega silencioso sino haciendo ruido y escándalo con el retumbo de los tambores y el sonido desgarrador de las flautas llega como triunfador por la vía triunfalis de su procesión y se le oye desde lejos es inquietud lo primero que provoca su llegada una inquietud que actúan los hombres y empieza a cambiarlos todos los trabajos y actividades habituales se detienen y se paraliza el proceso de los quehaceres que está determinado por el tiempo el estruendo de los instrumentos el ruido de las ménades los gritos inconscientes acaban con toda resistencia del mismo modo que el estrépito fálico de pan que avienta a los titanes con sus sonidos primordiales tiene algo de espantoso así el ruido de un isíaco estremece al hombre narcotiza y desgarra la memoria penetra la conciencia con ondas de ebriedad el dios instaura en la emoción una contradicción profunda que se ve extendiendo agobiante insoportable y desgarradora si el hombre se resiste si el hombre se resiste al dios recurriendo al orden y a lo establecido deberá reconocer que esto no le brinda protección alguna no se consigue liberar de la espina que le ha herido una insaciabilidad un desasosiego y una ira abrazadora lo recorren como fuego la sensación de haber perdido algo de haber sido engañado por la ilusión del tiempo y la sensación de entender este engaño de liberarse de él son dionisiacas la vida que se vive separada del dios se siente trivial hueca y vacía el dios despierta múltiples sensaciones contradictorias dioniso es el vaso que se desborda y el vaso que se rompe tienta al hombre y lo pone a prueba sondea los altos y los bajos y nadie sabe tan bien como él transformar el dolor en placer y el placer en dolor nadie domina ese arte tanto como el lagarero dioniso anula la diferencia y derriba las barreras no separa ni diferencia reúne por su naturaleza es un espíritu comunitario el ditirambo es impensable sin el cortejo dionisiaco es el señor del teatro que es asunto de la polis y que está sostenido por el demos entero con sus pasiones los poetas los actores los coros y los espectadores forman una unidad que no vuelve real sin la comunidad dionisiaca las representaciones teatrales forman parte de la fiesta de dioniso la fiesta es espíritu comunitario comenzando por las modestas fiestas regionales en las que en un pequeño cortejo se exhiben el jarrón con vino la vid la canasta con frutas el macho cabrío y el falo hasta las grandes y suntuosas fiestas que celebran la polis con danzas de guerra cantos competiciones dramáticas procesiones festivas ágapes y bacanales por todas partes encontramos estas solemnes procesiones en honor del dios imágenes del falo frutos y coronas por doquier máscaras músicos cantos y la competencia griega sobre quien celebra la fiesta más hermosa pan acosa a las ninfas las acecha con juegos del sexo y siempre va en busca del sexo en él se manifiesta la violencia engendradora del impulso masculino que persigue su placer atisbando rastreando cazando la ninfa que huye de pan y a la vez lo adora que ofrece sacrificios al sexo de pan pertenece al dios lo ninfico tal y como se hace patente en la mujer es el correlativo de lo pánico la ninfa que aparece como espíritu de los manantiales de los pozos y los árboles es todo sexo que ella misma a un tiempo custodia y otorga muestra su frescura su inocencia su desnudez y su belleza pero también el lado oscuro el lado oscuro de la naturaleza que absorbe rosa la locura mata y arrastra hacia abajo pan se acerca a las ninfas como acude a los manantiales y los prados a los bosques y las aguas y cuando deja las ninfas sigue deambulando sin preocuparse por ellas con la certeza de que volverá a encontrarlas ahora bien la relación de dioniso con las mujeres es diferente de la del rudo y viril cazador pan creado por nodrizas y guardianas cariñosas sin negar en su propia figura a lo femenino rodeado en sus procesiones de mujeres entusiastas unido en un indisoluble afecto amoroso con ariadna dioniso siempre se encuentra asociado a lo femenino las hembras son las primeras en sentir su poder no importa donde estén son ellas las primeras en caer presas de la agitación pues son más sensibles a la proximidad del dios cuya llegada presienten como panteras y linces la relación que ellas mantienen con el tiempo y la muerte es diferente de la de los hombres no son ellas sino los hombres los señores de la polis y son ellos que nos determinan el ordenamiento del tiempo en el que se inserta todo acontecer el dios no quiere saber nada de este espíritu masculino que se aísla y que excluye o pone límites a la mujer su llegada no es aplicable al estado cimentado en la prevención y la capacidad masculinas no es un dios de las reuniones de hombres el cortejo triunfal que encabeza siempre es un triunfo de la mujer que participa dominando en su fiesta su poder sobre la naturaleza femenina a la que sacude poderosamente no es el poder del legislador masculino y del pater familias tal y como en la epifanía del dios hay algo de andrógino así también en su naturaleza porque las mujeres pierden la cabeza cuando aparece el dios no porque le recuerde con más vemencia y claridad el designio de su sexo sino porque las exime de este designio las eleva por encima de él la veridad que sobrevive en las mujeres guarda relación con su sexo pero dista mucho de ser una veridad sexual no buscan hombres buscan y siguen al dios no acuden al encuentro de un abrazo sino que desean formar parte del séquito del dios y en la medida en que el dios las ha tocado se vuelven intocables para los hombres la ménade no piensa en un hombre es el recipiente del dios que este dios llena hasta hacerlo estallar su designio es el recipiente y el vaso del dios es el instrumento que el dios toca Dioniso suelta las ataduras que la mantienen atada y la libera anula su dependencia del hombre y la accionera de sus cadenas con la familia y el matrimonio de ahí que desde lejos acudan a él en tropel y que al juntarse con él abandonen súbitamente a sus maridos e hijos la casa y el telar y como una bandada salgan de las ciudades para atravesar bosques montañas y planicies y para cruzar las vírgenes las vírgenes madres y matronas están poseídas por la misma excitación tales hordas que deambulan de aquí para allá hasta agotarse y desfallecer no tienen nada de atrayente y el caminante que se encuentra con ellas el pastor al que le llega este alboroto inmediatamente percibe que se trata de un peligro amenazante la orden delirio inconsciente posee el más fino olfato para percibir los estorbos y las animadversiones y se dirige con ira salvaje contra todo aquello que impide su avance sacudidas y espantadas por Dioniso a las mujeres se les hace insoportable la tranquilidad les impele a ascender a salir salvaje y agobiante el dios toma posesión de la ménade y ella lo secunda emitiendo un grito agudo o en silencio y con ojos llorosos tiembla con una excitación que rápidamente aumenta hacia la ira ese delirio es el efecto que produce el dios en ella y que solo se puede apaciguar poniéndose a su servicio el vagar e ir a la deriva de la ménade constituye una de las piezas principales de este ministerio la ménade es la hembra absuelta de toda determinación del tiempo que ha sido acogida en la comunidad de Dioniso el hombre se convierte en el propio dios el entusiasmo dionisiaco comprende no solo la comparecencia del dios ante el hombre y del hombre ante el dios llega un momento en que ambos se funden en uno el movimiento de la fiesta y del cortejo así lo evidencian este movimiento es imprevisible es decir ni persigue un determinado objetivo ni tiene una dirección fija parece imitar el vuelo de un enjambre de abejas que abandona su colmena originaria e irrumpe con salvaje zumbido arremolinándose hasta que se solidifica en racimo y el enjambre al arracimarse parece imitar el movimiento por el que la vida se transforma en vino en razón de una tumultuosa fermentación pero aquí no se trata de imitación la imitación no es transformación la imitación de la transformación que lleva a cabo el actor dionisiaco solo retiene la memoria el proceso el teatro griego es el lugar en que esto sucede en el lugar de la transformación actúa el propio Númen sobre el espectador que se encuentra fuera de este movimiento el revoltar sin rumbo ni dirección de las mujeres por el paisaje sus distanciamientos y agrupamientos producen el efecto de algo desordenado esta es la impresión que causa porque al observador le queda oculta la disposición de fuerzas de que aquí se trata el enjambre es uno e indivisible tu desplazamiento no es individual sino anónimo y colectivo y aunque se lleva a cabo con una profunda falta de conciencia está atento y es sensible lleno de una fuerza de percepción penetrante de todo aquello que no le pertenece o incluso le es hostil y cualquier espectador es hostil para este movimiento puesto que el acto de observar es enteramente adionisiaco tal vez estas mujeres apenas se perciban unas a otras se olvidan unas y otras de cualidades y relaciones que en circunstancias normales advierten entre sí estas cualidades tanto si desunen como si unen desaparecen se anulan las distancias en ello reside la fuerza desgarradora del movimiento en que destruye las distancias en primer lugar las temporales y una con estas también las jerarquías y las órdenes racionales de la vida cuya estructura es temporal en la comunidad de la fiesta de onisíaca se rompen las gradaciones el dios está dentro del enjambre y lo dirige el enjambre es el dios mismo las mujeres están en el dios así como el dios está en ellas no es un procedimiento duradero el dios vuelve a abandonar el enjambre y se arranca de él entonces finaliza el movimiento dirigido por el dios y el enjambre se desintegra dioniso es el cambio de los tiempos es la inversión se relata lo que sucede cuando llega un dios se relata como se comporta el hombre con la llegada del dios a dioniso que rompe arrollador como un torbillino se lo pone resistencia el rey licurgo ahuyenta a las fienes del dios y al dios mismo lo fuerza a huir hacia el seno del mar hacia las profundidades donde detis lo acoge afectuosamente según la ilíada esto encolorizó a todos los dioses contra el rey Zeus lo cegó y ya no vivió por mucho tiempo en el último canto de la odisea se menciona la urna de oro que dioniso regaló a detis en señal de agradecimiento por su acogida en esta urna reposarán los huesos de Aquiles Pausanias señala que una pintura de un templo de dioniso en Atenas se representaba el casigo del licurgo la resistencia con la que se encuentra el dios excita poderosamente su bullente juventud a partir de entonces tendrán lugar sucesos terribles asesinatos atrocidades cometidas en estado de delirio y los cultivos no darán frutos porque no se le adora en Argos las mujeres matan a sus hijos y los devoran el rey licurgo mata con un hacha a su hijo al que confunde con una vid encadenado por su pueblo es conducido a la montaña donde el dios ordena que sea despedazado por caballos una y otra vez se relata lo mismo el infanticidio el asesinato de la propia descendencia también ipaso y penteo caen víctimas de sus madres en correspondencia con ello está la infertilidad de los cultivos el fruto que no se desarrolla y que se pudre al igual que crono que devora sus propios hijos la madre delirante mata y devora su propia carne y sangre actos como estos son consecuencia de no reconocer al dios que castiga este desconocimiento como un sacrilegio pueden considerarse represalias a consecuencia de la ceguera y la híbris de los hombres como desagravios por una némesis no obstante a menudo parecen estar más allá de toda culpa en el ámbito de una fuerza natural que irrumpe desde las profundidades y para la cual el hombre no está preparado ni armado en el estado menade la mujer ya no es madre de sus hijos un indicio de ello es que las nodrizas amamantan a creas de animales los animales que se mezclan sin temor entre el séquito del dios evidencian cuáles son los límites que el dios derriba la resistencia con que se topa Dioniso no es casual es consecuencia de la violación de un comportamiento legal no se transforma únicamente el individuo en la polis misma la que es transformada tal y como lo muestra el primer logro del icurgo la resistencia es poderosa y por esta fuerza contraria lo triunfal aumenta con la aparición del dios envuelto en un fuerte fulgor son las campañas las batallas con las que afianza su reino irrumpen sin mediación alguna y se abre paso con violencia ahora bien si Dioniso tiene algo de guerrero es un tipo particular de guerrero sus armas no son las que habitualmente se usan en los enfrentamientos no son espadas escudos lanzas saetas y armaduras su ejército no necesita ninguna de las artes de Ares con las que se remete contra el adversario no tiene nada que ver con una lucha de los héroes no tiene nada que ver con una lucha entre héroes está compuesto de seres no armados en su mayoría mujeres no envía a la batalla luchadores entrenados ni prudentes sino a delirantes inconscientes presas de la locura divina pero este ejército escandaloso desenfrenado con sus flatas y sus platillos es más terrible que cualquier tropa entrenada y ante su ofensiva incluso la resistencia más pertinaz se derrumba este ejército está conducido por la fuerza surhumana del dios que aniquila y desgarra a todo aquel que se le opone penteo licurgo y paso son descuartizados el propio cuerpo del dios es descuartizado por los titanes no mata desde la lejanía con saguetas de plata como apolo sino como los tigres y las panteras que se encuentran en su séquito como vencedor triunfante adornado con los trofeos de la victoria reconocible por su carro triunfal y sus insignas de triunfador recorre los lugares al igual que el de pan su séquito se desplaza por los desiertos y los bosques las menades se precipitan zumbando como un enjambre a los ríos y a las arboledas pero Dioniso no es un dios de la naturaleza salvaje como pan ni rehúye como pan las ciudades sino que ama a las multitudes en fiesta y las ciudades son los lugares en los que se ofrecen sus grandes fiestas y celebraciones al igual que pan siempre está en camino pero su movimiento es diferente pan atraviesa el territorio desértico y or aquí or allá aparece inesperadamente como un ser fronterizo sorprendiendo y asustando Dioniso y su séquito están de camino hacia los lugares de celebración son invitados huéspedes y visitantes de los reyes de los pueblos y las ciudades que dejan atrás para dirigirse a nuevas fiestas el hombre es por su constitución demasiado débil para demorarse en un estado de festividad atemporal la fuerza del dios si es capaz su naturaleza es siempre festiva la ira de la agresión la veredad de la victoria proceden de la resistencia que es abatida al derrumbarse esta resistencia surge la certeza de que no ha lugar la defensa sino la adoración y el despliegue de esta adoración el servicio que se presta al dios deberá experimentar una regulación un cometido cuya dificultad no deja lugar a dudas es necesario conceder un espacio al delirio y al divagar de las ménades y organizar las fiestas y celebraciones en honor al dios cuando esto sucede el dios se vuelve a transformar su naturaleza cambia y se suaviza ahora las puertas de la ciudad están abiertas esperando al dios y no importa a donde llegue podrá estar seguro de ser recibido con gritos de júbilo la vida sin dionizo no es vida allí donde se la vive apartada del dios carece de alegría a esta vida se refiere la sentencia del viejo sileno cuando dice que para el hombre lo mejor sería primero no haber nacido pero segundo morir temprano en la obra el cíclope tacha a los sobrios que no conocen a dionizo de dementes su razón delira y esta razón es la locura de la sobriedad en cambio la locura del dios es la llama que irradía luz y calor sobre el sombrío mundo al suavizarse la naturaleza del dios esta extiende al mismo tiempo la riqueza que le ha sido asignada su ámbito no solo es la viña la pisada de sus pies no solo se caracteriza por la vid que brota con exuberancia es el señor de todo campo cultivado y es su cuidador el cuidador dionizo esparce sus dones desde un cuerno de la abundancia inagotable aparece así estrechamente unido a deméter la raíz de esta fertilidad no solo se encuentra en el campo cultivado sino también en el dios que aúna lo de abajo con lo de arriba y a través de esta unión se encuentra a sí mismo en el hombre el dios se convierte en señor y gobernante de la polis a la que llena de espíritu comunitario como dios inspirado por las musas ejerce su influencia sobre las artes el canto y la música de itirámbicos surgen gracias a él así como también la tragedia que se genera a partir de sus fiestas y celebraciones se convierte en señor de los juegos es el dios que irradía una infatigable pasión de amor es el esposo de Ariadna lo ariánico en la mujer está en correspondencia con lo dionisiaco en el hombre Ariadna rodea a dioniso que queda atrapado en este abrazo el cazador pan busca y acecha el sexo nínfico en cambio dioniso es un cónyuge el brillo que baña el brillo que baña a Ariadna tiene en cierto modo algo de tenebroso que apunta hacia lo subterráneo conoce los laberintos y su salida la hija de minos y pacifae ayuda a teseo a salir del dédalo subterráneo desde el principio se la define como amante y de ella se relatan aventuras que parecen irreconciliables abandonada y expuesta por teseo en la ida de naxos supuestamente Artemis la mata cumpliendo órdenes de dioniso en la misma isla en la que abandonada duerme en una gruta el dios la ve por primera vez y queda aprendido de amor por ella el dios la mata y la resucita a una nueva vida del mismo modo que también él muere y renace también a sémele la madre la desgarra y mata un rayo de Zeus y su hijo la transporta al olimpo la descendiente de minos iniciado por Zeus en una gruta sagrada y que después de su muerte se convierte junto con Eaco y Radamantis en juez de las sombras del Hades mantiene como Minos una relación con el dioniso subterráneo Minotauro al que Pasifa engendra con la criatura Nivea del mar de Poseidón es su hermanastro también dioniso fuerte como un toro procede del mar donde vivía junto a Tetis Ariadna se eleva desde la oscuridad subterránea y por ello aparece envuelta en un brillo más intenso reúne todo aquello que el hombre dionisíaco busca y desea en la mujer representa su estrella de la buena suerte que sale para él que cumple sus deseos y sus sueños es una estrella y tiene poderes astrales las órbitas de los astros son los caminos en los que se encuentran los sexos son órbitas que retornan y en ellas se expresa toda afección el instante en que el dios contempla a Ariadna dormida la unirá para siempre a ella y hasta su muerte hasta que su corona sea colocada entre las estrellas ella seguirá siendo su esposa de todas las hazañas que Ariadna logra superar la más grande es el encuentro con el dios el hecho de que salga irosa de él es inolvidable las nupcias se describen como una celebración en la que participan todos los dioses como consorte de igual condición ella sube al carro del dios y se convierte en la primera de todas las mujeres dionisíacas en señora de todo el delirar y vagar menade de toda ebriedad la naturaleza prolífica del dios que actúa con contradicciones fructíferas es recibida por la capacidad amatoria inagotable de Ariadna el dios en perpetua transformación permanece inmutable y constante frente a ella en esta constancia del afecto en el carácter inseparable de la comunión amorosa Ariadna ejerce su poder sobre Dioniso al unirse con ella él empieza de nuevo a transformarse quedan ahora muy lejos sus tempestuosas apariciones ya no es el atacante que quebranta la resistencia de sus enemigos el horror que antaño provocara se ha desvanecido él mismo se va aclarando cada vez más y se va templando y madurando despunta el reflejo de la época de felicidad que vive junto a Ariadna el destello de un encanto con el que ella lo ata por la unión con ella él se hace más fructífero se convierte en señor del oráculo en legislador en médico curandero y prézago y como Deméter en inventor del arado y del cultivo Ariadna hechiza al dios en razón de la profunda y clara ternura de su ser en el que el dios se refresca como en un manantial de ahí procede la luz que la envuelve en la memoria de los hombres ella perdura para todos los tiempos como benefactora como bienhechora digna de los honores que se rinden a un dios tiempo atrás ayudó a Teseo a encontrar el camino de regreso desde el laberinto nocturno e insondable ahora con hilos de oro conduce al dios a cuyo carro triunfal se ha subido en épocas aparentemente anárquicas porque todavía no se puede determinar el nuevo devenir que está por surgir en estados que son caóticos violentos e impenetrables para la razón en los que la destrucción irrumpe sin límites entre los hombres Ariadna muestra su poder de amar y curar las vacantes de Eurípides son un eco tardío del acontecimiento al contrario de lo que muchas veces se ha dicho no representan una confrontación entre la creencia y la incredulidad el mito desconoce este tipo de confrontaciones y al poeta tampoco le interesa no se trata de creencia o incredulidad sino de fuerza imaginativa de imaginación no es necesario que yo crea en el dios que está presente que actúa al que veo ningún dios tampoco dionizo exige esta fe la piedad del hombre griego es la imaginación es terrible cuando falta cuando no logro ver al dios cuando no lo conozco así lo demuestra el destino de penteo está ciego y por eso es cegado al contemplar procesos como estos el espectador debía de caer presa del terror la aparición del dios primero como hombre ocultando lo divino el coro de las vacantes que irrumpe con gritos salvajes la morada todavía humeante del soberano destruido por un rayo en la que semele sufrió golpes mortales el derrumbamiento del palacio real y las llamas refulgentes que se levantan altas como una torre de la tumba de semele todo ello anticipa acontecimientos extraordinarios y terribles el curso de la acción tiene algo amenazante e infausto que paraliza el pensamiento y lo confunde puesto que es el rey quien se presenta primero rechazando las advertencias de tiresias y cadmo e inicia la confrontación con el dios su ira todavía parece juiciosa aparece en calidad de soberano que merece ese nombre poniendo orden previniendo con ánimo su hereno pero serán precisamente esas virtudes las que le convertirán en víctima del dios penteo no recibe nada de lo que el dios tiene de incomprensible de inconocible está ciego para aquello que ya ha enardecido al pueblo que ya ha penetrado en los aposentos de las mujeres ahora se disuelve velozmente la apariencia que reviste su ira y con ella el juicio del propio soberano el suelo bajo sus pies se vuelve ilusorio y alevosamente insidiosamente todo empieza a tambalearse a su alrededor y a cambiar queda inconsciente y su inconsciencia la enferma sus palabras sus preguntas suenan de mentes el dios que se transforma lo transforma a él y lo va envolviendo cada vez más en imágenes ilusorias hasta que lo atrae hacia las montañas vestido con ropa de mujer hacia la muerte que le dará su propia madre todo esto oprime el pecho e infunde horror el relato del mensajero que informa del deambular de las vacantes en el monte Citerón anticipa el espanto el enjambre de mujeres anda envuelto en pieles de ciervo tienen enroscadas serpientes que les lamen el mentón y jóvenes gacelas y lobeznos maman de sus pechos el cortejo zumba y brama y embiste con salvajismo a los pastores que lo molestan estos se escapan huyendo velozmente y enseguida las mujeres se abalanzan sobre las vacas y las descuartizan corren al asalto bordeando el río entran en las poblaciones las destruyen y ahuyentan a los hombres que se les oponen el reinado de penteo se derrumba su final es espantoso y este espanto aumenta todavía más con el grito de triunfo con el que el coro que toma enteramente el partido del dios da la bienvenida a la noticia del mensajero el infeliz soberano en vano toca el mentón de su madre delirante dándose a conocer ella ni lo ve ni lo escucha en un primer momento ella se reclina sobre su pecho y con ella las hermanas del rey entonces aparece la madre del degollado junto con el coro que aúlla la victoria y ella extasiada canta mientras mantiene empalada con un tirso la cabeza de su hijo crea haber matado a un joven ternero a un león y sumida en una profunda pérdida de conocimiento y quiere por el paradero de su hijo penteo para que le viva a colgar la cabeza de león en el friso de su casa a modo de trofeo así queda de manifiesto que se ha actuado solo como instrumento del dios está convencida de haber participado en una cacería de la que regresa con buenas presas será cadmo que acompaña la litera en la que reposan los lamentables restos acéfalos de su hijo quien se acerca a ella y le haga recuperar la conciencia ordenándole que contemple el éter luminoso solo entonces desaparece la ceguera provocada por el dios y ella prorrumpe en un lamento interminable dioniso se presenta envuelto en un brillo divino proclamando la suerte de la estirpe cadmia de la estirpe